El caso nos lo envía el señor Faisal Amú y tiene que ver con las filtraciones en los edificios que vienen por cascada, que empiezan en el piso 5 y terminan reventando en planta baja. Este señor, de hace dos años aproximadamente, detecta que existía un problema de filtración y que venía desde los apartamentos superiores y que él está viviendo en el piso 1 y ya está siendo afectado. Y él siente que la junta de condominio no está haciendo nada. La pregunta es, ¿hasta qué punto la junta de condominio pueda ser responsable de un problema de filtración que está ocurriendo entre apartamentos? ¿Quién es la persona? ¿Cuál es el ente? ¿Cuál es la organización? ¿De quién sería responsabilidad hacerse cargo de estas filtraciones? Tú sabes que yo he visto últimamente, no sé si te has dado cuenta, que nos llegan muchos casos de filtraciones, que tienen que ver con la falta de mantenimiento y ya la vete, usted es en los apartamentos el día, ¿no? Y una de las primeras cosas que nosotros les recomendamos a quienes nos escriben es detectar la filtración, saber de dónde proviene el daño. Y si el daño proviene del apartamento superior de mi vecino, pues el primer paso que yo debo dar es justamente acercarme a hablar con el vecino. No pretender que es un asunto de la junta de condominio o del administrador, porque se está produciendo un problema de vecindad, del piso de arriba al de abajo. Y hacerlo, pues, de buena manera, explicándole lo que está ocurriendo, invitándole a su apartamento a ver qué daño se produce, cómo se produjo el daño. Y, bueno, buscar la forma de colaborar entre ambos, porque creo que a ambos les conviene. A quien está recibiendo el daño y, por supuesto, a quien lo tiene, y también para constar la buena relación entre los vecinos. Esa es la teoría, Lía. Tú sabes con lo que ocurre en la práctica, ¿no? En la práctica, bueno, es otra cosa diferente. Pero cuando estas filtraciones no se resuelven en el lugar de origen y a veces se van filtrando por los bloques y van llegando a pisos superiores, pues se convierte en un problema común, pero no en áreas comunes, sino en áreas privadas. Y posiblemente la Junta de Condominio y el administrador pueda servir de mediador o pueda servir de articulador de esa conversación para buscar la solución, a menos que la causa sea una tubería común que pase por todos los apartamentos, ¿no? No siempre la Junta de Condominio y no siempre el administrador debe resolver un problema que ocurre entre dos mil muebles, que son medianeros, ¿no? Porque recordemos que el piso del apartamento superior es el techo del apartamento de abajo y hay una medida de medianería y las cosas se resuelven en consenso entre ambas partes, ¿no? Entonces, bueno clarificar que no siempre es asunto de la Junta de Condominio ni el administrador y que en todo caso el papel que ellos puedan realizar es que en aquellos casos en que la comunicación no sea fluida entre los vecinos, pues poder actuar como articuladores. Claro, claro. Te escuchamos. Influir, Tibair, influir, facilitar, mediar. Claro, es un tema entre el apartamento que genera la filtración y quién o quiénes se están viendo afectados en un momento determinado. Pero tú como Junta puedes estimular que eso se lleve de la mejor manera posible. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.